...a la próxima competencia, Edu, tenés que dar un renal... Tenemos que agradecer, gracias Polladas Ninos, las mejores polladas del mundo Atienden todo tipo de eventos, profondos, agasajos, cualquier tipo de evento para las empresas ¿Dónde los podés sustar? Bueno, al teléfono 956-428-323 ¡Ay, muchas gracias Polladas Ninos! ¡Riquísimo, lo mejor! Son lo mejor, lo mejor es Polladas Ninos ¡Muchas gracias por estar en comando!